PORQUE HAY UN MENSAJE DETRAS, YA FALTAN POCOS ÍAS PARA PREMIER LO NUESTRO, LOS PREPARATIVOS PARA ESTE MAGNO EVENTO ESTÁN A FLOR DE PIEL, Y YA COMENZARON LOS ENSAYOS, EL PRIMERO EN DELEITARNOS FUE EL BABASITO CANELA. ESTE SHOW ES MUY DIFERENTE A TODOS LOS QUE HE HECHO, PORQUE HAY UN MENSAJE DETRAS, MUCHAS COSAS PASANDO EN EL MUNDO, Y CUANDO COMPARTIMOS ESTA CANCÓN CON EL PÚBLICO NO ME ESPERABA LA RESPUESTA. LOS CHICOS DE VOZ DE MANDO TAMBIÉN SE ENCONTRABAN ENSAYANDO CON TODO Y ACORDEÓN. ENTRE MÁS NOMINACIONES MÁS ESPERANZAS DA DE LLEVARTE DE PERDIDA UNA CASA, DOS, PUES BUENO, SI FUERAN LAS 4 ESTARÍA FABULOSO. EN ESTOS ENSAYOS TAMBIÉN VIMOS AL QUERIDO COLOMBIANO J Balvin, Y ANDABA CON UNA SONRISA DE OREJA A OREJA POR SU NOMINACIÓN AL MEJOR VIDEO. UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA LA MÚSICA URBANA COLOMBIANA Y CREO QUE TENGO UN ARTISTA NUEVO DENTRO DE LO QUE LA COMUNIDAD AQUÍ EN ESTADOS UNIDOS ES UNA IMENSA OPORTUNIDAD, ASÍ QUE NO LA VAMOS A APROVECHAR. MUCHAS SON LAS EXPECTATIVAS CON LUIS FONSI, QUIEN PRESENTARÁ UN NUEVO TEMA MUSICAL. CREO QUE ES UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA QUE LA GENTE ESCUCHE LA CANCÓN Y SIENTA LA ENERGÍA DE LA CANCÓN Y OJALÁ SE CONTAGIEN CON ELLA. POR AQUÍ TAMBIÉN VIMOS ENSAYANDO NUESTRO BACHATERO DOMINICANO PRINCE ROYCE, VESTIDO MUY CASUAL Y MUY CONCENTRADO EN SU PARTICIPACIÓN.